Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos más aquí en nuestra cita con nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a iniciar la lectura de la siguiente manera. Vamos a comenzar con un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. Después vamos a hacer una tirada a modo general para luego hacer la tirada más importante que es la tirada de la conclusión. Bueno, de todas formas no te vayas, quédate y acompáñame porque tengo una sorpresa para ti. Vale, el mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy es el siguiente. Yo soy el ángel que aleja el desamparo y la soledad. Déjame entrar en tu vida. ¿Sientes el alivio de tener protección del cielo? Te estoy dando una fuerza poderosa. Te doy orden y claridad. Bueno, pues con este mensaje ahora vamos a proceder a tu lectura. Tienes que parar un poquito esos pensamientos que no te dejan estar tranquilo en estos momentos con pensar tanta negatividad y tantas cosas. No pienses que el dinero te va a faltar porque es que muchos de tus pensamientos vienen por esta parte. No te agobies con esto, no te agobies porque vas a estar sin que te falte el dinero. Pero Dios provee de todo lo que nos hace falta. No te quepa la menor duda. No tengas temor, no tengas temor porque es que estás como muy obsesionado con este tema. Aunque es preocupante cuando al fin de cuentas se tienen deudas y no se pueden pagar las cuentas de los servicios si tenemos deudas. Es complicado, no pensar, pero si pensamos en el problema lo hacemos más grandes, eso se expande. Dejemos que la divina providencia haga lo que tiene que hacer. A ver, tú estás como un poco aburrido, un poco aburrida. ¿De qué estás aburrido? Estás aburrido de tu trabajo, de la monotonía. Estás como muy triste. No tienes muchas ganas de nada. Vamos a ver, ¿a qué es debido esto? Vale, bueno. Aquí también las cartas en un principio, estas primeras cartas nos hablan de alguien que quiere retomar una relación. De alguien que se marcha de una relación y de una nueva relación que llega. Vamos a ir viendo todo esto como muy detenidamente, porque aquí hay mucha información ahora mismo en estas cartas que han salido. Hay mucha información. Vamos, poco a poco. Aquí, nuevo amor a la vista. Nueva relación. Posiblemente, posiblemente para algunos, sea una relación que se terminó hace tiempo, que quedó así como en el aire, que se retoma, que se vuelve a comenzar. Que se reinicia la relación o la persona quiere volver a retomar el contacto contigo, quiere retomar la relación contigo. Es como que va a haber ese acercamiento, se va a dar esa comunicación, aunque ahora se esté en contacto cero, se va a dar esa comunicación, va a haber esa llamada, va a haber ese mensaje y va a haber esa nueva, digamos, propuesta. Muchos, sí que es verdad que estáis deseando que eso se produzca, que esa persona regrese de nuevo a tu vida. Eso va a ser un hecho, se va a dar. Otros no queréis ni volver a saber de esa persona. Pero eso es una decisión vuestra, si esa persona quiere retomar y quiere volver, tú eres libre de elegir lo que tú quieras elegir para tu vida. Pero aquí sí que hay alguien del pasado o bien porque tuviste una relación o bien porque no llegaste a tener una relación, empezó como una amistad, aquello separó, no hubo nada. Y esa persona retorna y vuelve a querer saber de ti y a querer iniciar algo contigo. Bueno, antes de seguir, quiero decirte una cosa. Para todas las personas que queráis tener algún conocimiento más extenso sobre los temas de metafísica, que es a lo que yo más me dedico, y queréis tener más conocimiento, he creado un canal que se llama Sanación Espiritual. En este canal vais a encontrar muchos mensajes, oraciones a los arcángeles, canalizaciones con los arcángeles, cómo comunicarnos con los ángeles y hacer nuestro pedido, cómo saber si tengo una presencia de un arcángel en mi casa, y muchas cosas más que vais a encontrar en este canal. Así que yo os pediría que me apoyaréis con este nuevo canal. Tenéis el enlace para ir a visitar este canal, en el primer comentario de este vídeo, ahí os dejo el enlace para que visitéis mi nuevo canal. Vais a encontrar vídeos muy interesantes que vais a aprender muchas cosas, de todos los conocimientos que yo llevo de tantos años de estudio. Así que os animo a que lo visitéis. Muchas gracias, bendiciones, y ahora continuamos con la lectura. También aquí tenemos, como te decía, alguien que se marcha de la relación, alguien que se marcha. Aquí nos sale como que tú ya has agotado todas las posibilidades, o tú o tu persona especial, y es como que ya no me interesa, no quiero seguir más aquí, no quiero seguir contigo. Bien puede ser por parte de tu persona especial, o de tu pareja, o con quien estés ahora quedando, o saliendo, o comunicándote, que decida no querer seguir contigo, y no querer seguir la comunicación. También puede ser por parte tuya que no quieres seguir con esta comunicación, o con esta persona, y te alejas, y te marchas. Pero es uno de los dos que toma la decisión de no seguir. No es porque haya ningún problema, no haya pasado nada, eso muchas veces pasa, que las personas se dan cuenta que no sientes el amor que deberías de sentir por esa persona, o la atracción, o no te está gustando tanto como creías en un principio. Y eso suele pasar muchas veces, porque muchas veces decimos, esta persona se alejó, sin dar una explicación, sin un motivo, ha pasado muchas veces eso, ¿no? Bueno, pues aquí en esta ocasión va a ser más o menos eso, que sin ninguna explicación, sin un motivo aparente, sin saber cómo ni por qué, pues alguien se va a alejar de esa relación, o de esa amistad, o de esa comunicación que se está teniendo en estos momentos, ¿vale? Esa carta se refiere a eso. Tenemos que actuar, tenemos que actuar, tenemos que ponernos en marcha. Eso te dice aquí las cartas, que vale ya, que te muevas un poco, que empieces a hacer cosas diferentes, para que puedas alcanzar tus objetivos, para que llegues a alcanzar lo que quieres alcanzar. Porque tú te has propuesto una serie de cosas, porque en tu mente hay unas cosas que tú quieres alcanzar, tú tienes unas ilusiones, tú tienes una ilusión, ¿no? Y tú tienes un objetivo laboral. Y entonces te tienes que poner en marcha, tienes que emprender acciones diferentes, porque estás en un punto que ni para adelante ni para atrás, o sea, tampoco estás muy cómodo donde estás, pero tampoco mueves un dedo porque haya cambios. Entonces, bueno, si quieres cambios, te toca a ti empezar a hacer esos cambios. Cada uno sabrá los cambios que tiene que hacer en su vida. Cada uno sabe perfectamente. Porque algunos, también es que habéis tocado fondo en ese sitio y no queréis continuar, porque bien hay monotonía, o porque no te gusta tu trabajo, el que haces actualmente, o por las personas que están en este momento, pues tampoco te sientes a justo, o con lo que haces, con la labor que estás haciendo. Es un trabajo que no es lo tuyo, por lo mejor tú te has preparado o has estudiado para otra cosa y no estás conforme ni con lo que te pagan ni con lo que estás haciendo. Entonces te dicen que, vale, que vamos, que vamos, que nos vamos, que te pongas en marcha y que hagas otras cosas diferentes porque has tocado fondo, lógicamente. Cuando te pongas en marcha, te va a venir la satisfacción porque vas a hacer algo que te gusta. Muchos incluso, incluso, vais a empezar a trabajar por vuestra cuenta. Vais a idear algo, vais a empezar algo, o un negocio, o pones un local, o abres un local, o haces algo y además con éxito y viene la victoria rotunda para ti. Para las personas que vais a decidir hacer algo por vuestra cuenta, trabajar por vuestra cuenta, las cartas te están recomendando que empieces a moverte por tu cuenta, que si tienes que comprar, que vender, que te pongas en marcha porque viene el éxito trabajando por tu cuenta. Es como puedes ver dinero, no trabajando para otro. Trabajando para otro, nadie llega a ser tremendamente exitoso o con abundancia extrema. Nunca, nunca. Así que aquí las cartas te están hablando de que hagas algo por tu cuenta porque va a ser exitoso. Eso que... Y es como vas a tener prosperidad y mucha abundancia. Bueno, vamos a ver. Aquí nos está saliendo... Nos está saliendo... Una ruptura. Una ruptura. Vamos a ver. Bueno, aquí ya está. Una ruptura sentimental. Aquí algunos estáis en un proceso o vais a iniciar un proceso de divorcio. Toco fondo. Toco fondo. Y no hay alternativas. No, hay alternativas. La cosa está tan sumamente deteriorada por parte de los dos que la sanación viene con una ruptura para que los dos podáis sanar y empezar una nueva vida por separado. Porque la vais a comenzar por separado una nueva vida. Y una nueva vida sentimental. Pero para muchos es el final de una relación de pareja. Y algunos de muchos años. Vamos, que no sois jovencitos. Es lo que quiero decir. Ha habido engaño. Ha habido traición. Pero el amor vendrá de nuevo. Porque inmediatamente después de este divorcio, después de esta ruptura, está saliendo la carta de los enamorados. La carta del amor de nuevo. De conocer el amor nuevamente. De vivir apasionadamente el amor verdadero. Porque cuando hay una ruptura ya no hay amor. Ya no hay nada. Ya lo que hay ya a veces pues es mucho malestar. Y cuando las cosas se ponen así que no hay entendimiento lo mejor es pues eso dar paso a una nueva vida. Porque tenemos derecho a volver a ser felices una y otra vez. Las personas tener en cuenta que no nos pertenecen. Y que tenemos que ser felices también tanto como si tenemos pareja como si no tenemos pareja. Tenemos que ser felices. No podemos condicionar nuestra felicidad a si tenemos una pareja o no tenemos una pareja. Las personas entran y salen de nuestra vida. No permanecen siempre a nuestro lado. ¿Vale? Bueno. Las cartas es lo que nos han transmitido en este momento. Nos han transmitido muchas cosas. Cada persona estará viviendo una situación completamente diferente que no tiene nada que ver unas personas con otras. Salud. Vas a tener bastante salud como mucha fuerza como mucha energía. como mucha energía. Aquí sale que puedes tener alguna dolencia de espalda, de columna pero posiblemente sea postural de postura de que tengas una postura o un trabajo un poco forzado y te estés un poco fastidiando la columna vertebral la espalda la zona lumbar es de lo que te puedes estar aquejando pero eso no es una situación alarmante. Sí que a veces es muy dolorosa pero es parte lumbar la que te puede estar afectando afectando últimamente pero por lo general vas a disfrutar de muy buena salud no vas a tener ningún otro tipo de problema sino bueno pues un poco aliviarte esos dolores lumbares que te pueden estar fastidiando bastante alguna lumbalgia que otra aparece de vez en cuando por ahí que te paraliza un poco que te impide seguir tu vida normal pero bueno no es tampoco una enfermedad que sea preocupante bueno pues esta es tu lectura para el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna duda antes recordaros que las en los comentarios de este vídeo tienes un enlace para ver un vídeo yo te lo recomiendo porque es el vídeo de los decretos como decretar como decretar te enseño los decretos más poderosos para atraer a tu vida lo que es la abundancia y la prosperidad el dinero de acuerdo y ahora te voy a explicar en qué consiste lo que te he comentado antes de que tenía una sorpresa esta sorpresa es un regalo que yo te voy a hacer es una lectura privada conmigo totalmente gratis y para participar es muy fácil solo tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito pues a lo mejor es buen momento ahora para suscribirte bueno si te suscribes al canal también me tienes que dejar tu comentario debajo de este vídeo y un like con eso ya estás participando en esta lectura privada conmigo y totalmente gratis esta lectura las estaré haciendo las estaré regalando todas las semanas de acuerdo bueno pues muchísimas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo